Me acabo de enterar que esto no sirve para nada Estaba pasando por un semáforo cuando vi uno de estos botones para pedir paso Todos en algún momento lo hemos usado Pero me pregunté, ¿en verdad funcionan? Lo primero que voy a hacer es cronometrar cuánto se demora normalmente La verdad no me lo esperaba, es bastante demorado, un minuto con 16 segundos Ahora es momento de oprimir el botón para ver si es más rápido Así que empecé a cronometrar y esperé y esperé y no paraba Al final se demoró un minuto 15, o sea prácticamente lo mismo Conclusión, oprimirlo, no oprimirlo, es lo mismo